En general, los deprimidos tienen tendencia al consumo de productos dulces refinados, tales como pasteles, caramelos, chocolates, etc., que son de escaso valor nutritivo. También existe a veces un apetito por productos ricos en grasas saturadas, tales como los embutidos y otros derivados cárnicos. Todos estos alimentos pueden agravar la depresión, por lo que el enfermo puede entrar en un círculo vicioso. Se requiere un esfuerzo especial por parte del enfermo y de las personas que lo rodean para presentarle alimentos saludables y atractivos. Si el deseo por lo dulce es muy intenso, las frutas dulces desecadas, la miel y la melaza son opciones más saludables, pues además de azúcar, aportan diversas vitaminas y minerales que el organismo necesita para metabolizar precisamente los azúcares. Los cereales integrales, las legumbres, los frutos secos y las frutas y hortalizas, preparados de una forma sencilla, proporcionan una vitalidad y energía que no se puede obtener con otros alimentos más sofisticados. Los psicofármacos antidepresivos no reemplazan la necesidad de seguir una dieta sana y de abstenerse de cualquier tipo de droga, incluidas, claro está, las llamadas drogas legales, pues todas ellas atacan el sistema nervioso. Para tratar naturalmente la depresión es necesario aumentar la ingesta de alimentos tales como avena, germen de trigo, garbanzo, almendra, nueces, nueces del Brasil, cajú, piñón, palta o aguacate, levadura de cerveza, jaleas real, vitaminas B1, B6 y vitamina C, así como folatos y hierro. Además, también se hace necesario reducir o eliminar el azúcar blanco, las grasas saturadas, las bebidas estimulantes tales como café, té, mate, etc., así como también es necesario reducir o eliminar las bebidas alcohólicas.